Mándale Luz, échate una de tus canciones, ánimo, échale Estaba yo sentado en la cantina, ya bien borracho y algunas horas de la noche Tomando mezcal y un poco de tequila, para arrancarme este dolor que me deshace ¿Cómo olvidar aquella despedida? ¿Cómo borrar los besos que dejaste? De repente te olvidaste de mi vida, nomás te fuiste dejándome en herida ¿Cómo olvidar aquella despedida? ¿Cómo borrar los besos que dejaste? Tan de repente te olvidaste de mi vida, nomás te fuiste dejándome en herida Tan de repente te olvidaste de mi vida, nomás te fuiste dejándome en herida Estaba yo sentado en la cantina, ya bien borracho y algunas horas de la noche Tomando mezcal y un poco de tequila, para arrancarme este dolor que me dejaste Recuerdo todo lo que me jurabas, y hasta gritabas que nunca me olvidaría Que solo el cielo podría ser el culpable, que solo el cielo podría ser el culpable Que te marcharas para siempre de mi vida ¿Cómo olvidar aquella despedida? ¿Cómo arrancar los besos que dejaste? Tan de repente te olvidaste de mi vida, nomás te fuiste dejándome en herida Recuerdo todo lo que me jurabas, y hasta gritabas que nunca me olvidaste de mi vida No olvidarías que solo el cielo podría ser el culpable, que solo el cielo podría ser el culpable Que te marcharas para siempre de mi vida ¿Cómo olvidar? ¿Cómo arrancar los besos que dejaste? Tan de repente te olvidaste de mi vida, nomás te fuiste dejándome en herida ¿Cómo olvidar? ¿Cómo olvidar aquella despedida? ¿Cómo arrancar los besos que dejaste? Tan de repente te olvidaste de mi vida, nomás te fuiste dejándome en herida